Si es que las cuevas son muy peligrosas, yo me quedé preñada de la trini en una, o fue en una zanga. Últimamente me he pasado con esta nerviosa. ¡Cállate, coño! ¡No tenéis ni idea, joder! ¡Hijo de puta! Mantenga la posición. ¿Qué ocurre? ¡Sara, joder, contéstame! Es que mi hija puede morir. ¿Qué es eso de que me voy a morir? ¿Parsidio qué coño haces? Es Leire. Se está muriendo. ¡Joel! No puedes volver, hijo. ¡Dispare, dispare! ¡No dispare! Repito, ¡no dispare! ¿Qué mierda estabas pensando? Es una cría. Tú eres el adulto que sabe lo que está bien y lo que está mal. Y esto está mal. ¿Y me tienes? ¡A alguien se mueva, le pega un tiro! ¿Está claro? Vaya banda de... de... de lerdos. ¡Vasilio, joven! ¿Con qué ha hecho acá? ¿Dónde está el alcalde? No puede ser. Eres un imbécil. Adiós, Uña. ¡No! ¿Dónde está Joel? ¿Qué le has hecho? ¿No? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! No me ha hecho ya! ¡No! No! No.